Quiero que este público lo aplauda fuerte, aquí está un fallador de verdad, aquí está el Tignado. Gracias por invitarme chiquillos, yo se los digo de nuevo. Estamos una vez más aquí en el Asisomo y a todos los voy a agarrar pa'l juego. Oye, esa es la pura verdad, así que que empiece el derroche, porque los chilenos hoy día están despiertos toda la noche, incluso están esperando nomás pa' pegarse una chicha en cacho, porque mucho anoche me dijeron, oye pero el salfate se le pasó la mano. Oye, qué público más bonito, gancho, mire, mire, ahí tenemos al combi que se ve con tantos rulos, me imagino amigo mío que los tiene hasta en el... Oye, amigo Ángel, pero yo lo que quiero pedirle a este público leyendo y a estos chiquillos del panel, que le denme un aplauso a las mujeres, puño. Pero claro que sí, oye, eso es verdad. Oye, señor Pérez, por si usted no lo sabía, la mujer vale más que nosotros los hombres. ¿En serio? Si, la mujer vale más que nosotros los hombres de la cintura pa' arriba, que los hombres de la cintura pa' bajo. ¿Y por qué, oiga? Porque la leche es más cara que los huevos. Oye, huevos, 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 huevos. ¡Haro, arro, arro! Además le contaré que las mujeres solteras y casadas tienen maneras distintas de rezar. ¿En serio? La mujer soltera cuando sale de carrete primero se encomienda a la Virgen. ¡No me digas! Y dice, Virgen María, tú que concebiste sin pecar, permíteme pecar sin concebirme. Y la mujer casada cuando reza dice, Dios mío, te pido sabiduría para entender a este hombre, inteligencia para soportarlo, bondad para achatarlo, amor para perdonarlo. Y no te pido fuerza porque si me das fuerza lo mato a este conchito. Yo les quiero poner a los versos para que usted lo sepa muy bien. Óigame, y le mandaron saludos de Lota, Laraquete, Rancagua y Lilquén. Dijeron que fuera para allá, oiga, que los hombres son como toros. Y como allá es tierra de maricos, dijeron que también podían mostrar el choro. Y yo se lo digo desde aquí, pero yo quiero hacerle un verso a Alfredo la Madre. Alfredito, hijo, escúcheme, señor, porque le cuento que su paire está cada día mejor. Cada día mejor, gancho, y usted está medio flaquito. Oiga, cuando termine el programa, ¿nos podemos pegar un pitito? Oiga, si nos pegamos un pitito, van a pasar una de cuestiones, vamos a terminar igual que Salfate, weón, haciendo puras predicciones. Oiga, pero yo quedé con gusto a poco de saludar a esta chiquilla tan encachada. Por ejemplo, ella que tiene la florcita en el pelo, una florcita morá. Una florcita morá, mi reina, ayer la vi bailando cueca. Cuando se movía mi reina, lo hacía igual que una muñeca. Y yo me preguntaba, señor, si ella con el rostro tan contento se mueve de esa manera para la cueca, ¿cómo se moverá con él? ¡No, oiga! 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 Seguimos mirando por acá, en forma discreta. Ella ya se está moviendo las manos, porque sabe que le estoy mirando la pañoleta. ¡No, oiga! ¡No, oiga! Se le ve linda la pañoleta. Y nadie lo va a negar. Nadie. Oiga, amigo Salfate. Dígame. ¿Es verdad que usted se va a casar? Sí. ¿Es verdad que se va a casar? Es cosa mirarle la cara. Yo pensé que se le había ido el tren. Pensé que a este juegón ya no se le para. ¡Oiga! ¿Pero qué me dice usted en el teledoncito? Oye, podríamos decir que el chico Pérez con esa chaqueta. Hoy día, podrás que sea bonito, gancho. Así como bonito. ¡Se bonito, señor! Por favor, se me entretenga. Sí, porque mirándolo de pie a cabeza, alguna hueá buena que tenga. ¡No! Con cariño lo dije, señor, delante de las damas. Pero no lo voy a apoyar mucho, si no, no me invita más al programa. No, no, está en tu casa. Cuando quieras, está invitado. Muchas gracias por invitarme. Y yo se lo digo a usted. Oye, cabrón, ¿ustedes me pueden ayudar a que hagan una campaña para que a este pueblo llegue a Olmue? ¡Vamos! Usted no me va a creer, gancho. Hace rato golpeo la puerta. Y los hueones de allá hace rato que me mandan a la creta. Y yo digo, ¿por qué no tener un payador bien chileno, si con un público así, todo sale más bueno? ¡Mire! ¡Claro, claro, claro, claro! Es cosa mirar, por ejemplo, a esta chiquilla. ¡Epa! Por favor, si se me integra, enfóquemela bien la cámara, que esta chiquilla se ve bonita de negra. De negra entera, mi reina. ¡Ay! Caramba, la payasá. ¡Cuidado! 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 ¡Sal! ¡Oye, no, no! ¡Ya ha quedado sin palabras! ¡Oye, oye, pero... ¡Sal de ahí, hombre! Pero, cabros, por favor, ¿por qué son tan mal pensados si yo de solo mirarla a ella ya lo tengo para... ¡Ya oiga! ¡Ya lo tengo para los solados! Y no se hagan problemas. Me refiero a mi músico que me está acompañando. ¿Ustedes creen que los de Lotas somos mal hablados? No, pues mire, por ejemplo, a la rubiecita voy mirando. Yo miro a la rubia, señor, que parece una obra de arte. Pero cuénteme la firme. ¿Es rubia en todas partes? ¡Ya! Pero no hay problema, señor. Yo soy un caballero. Oye, no me van a creer, pero hasta ahora nos está mirando Chile entero, señor. Chile entero nos está mirando. Hasta la Isla de Pascua, Mestre. Mire, más encima, la Isla de Pascua, gancho. Para que usted la piense. Entonces, mandémosle un brindis a los pascuenses. ¡Ve, parece, compadre! Yo brindo por los pascuenses, oiga. Como diría el creador del puente Caucau, que solo ver a una pascuense cuando se mueve para hacer el sau-sau. Con ese sau-sau tan lindo, se lo digo mejor. Oye, ¿cómo estaría una pascuense conociendo a este payador? ¡Estaría bueno! ¡Ellas son una belleza! Mientras yo aprovecharía de mostrarle la cabeza. ¡Está bueno! No, pero la cabeza, señor. Mientras la vida se pasa. Amigo Ángel, ¿cuál de las tres usted se lleva a la casa? ¿Cuál se lleva a la casa? A la May, indudable. ¡Este güey se lleva a la May! ¡A la May se la quiere llevar! ¡Y yo no le falto el respeto! ¡No se haga problema, Maycita, si este güey es fleto! ¡Oiga, pues! ¿Cómo es eso? Si aquí el único agallado, le cuento que soy yo y a mí me alcanza para las tres por si acaso. Y si me falta, a Salfate le pido ayuda. ¡Eso! En total, Salfate le responde al tiro y agancha siempre al tignado. Porque la verdad es que en todos los programas, este güey lo ha visto curado. ¡Viva!